Las 9 y 36 nos acompaña esta mañana en Boulevard Mayelen Iriarte, portavoz de Euskal Herria Vildo en el Parlamento Vasco, Euron. Euron Escarricasco. Bueno, aumenta la incidencia de la pandemia, ¿hace bien el Departamento de Salud en adoptar nuevas restricciones a partir de mañana? A ver, el Departamento de Salud y el Gobierno Vasco decidió en un momento unilateralmente decir que la emergencia sanitaria había terminado y es la cuarta, quinta, sexta vez que lo hace cuando todavía, bueno, pues todos sabíamos que estábamos en una situación crítica y una situación que había que seguir muy, muy de cerca, ¿no? Y ahora, bueno, una y otra vez vuelve a medio echar la bronca a la ciudadanía porque no cumple con, no sabemos qué requisitos, porque es que quitando la emergencia sanitaria el Gobierno ha dado de alguna manera carta libre para que la gente pueda moverse aquí y allá con naturalidad y yo creo que la ciudadanía está cumpliendo con lo que se le dice. Si la situación no vuelve a empeorar, pues es que no hay otro remedio que hacerlo, pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas en vez de a golpes de una manera mucho más paulatina. Cuando nosotros hemos solido hablar de hacerlas desescaladas con más cuidado, nos referíamos precisamente a esto, a hacerlo, pues atendiendo a la situación de cada una de las poblaciones, de cada uno de los lugares en donde podía haber más riesgo, ¿no? Porque nos enfrentamos a un virus que no hemos conocido hasta la fecha, que sabemos que aunque vacunados podemos volver a enfermar, que podemos transmitir. Entonces, yo creo que en este sentido, pues el Gobierno debía de actuar con mayor coherencia, mayor transparencia, porque últimamente además no da los datos más que una vez a la semana y de manera que la ciudadanía tenga una percepción clara de lo que está ocurriendo, porque yo creo que la ciudadanía en general responde de manera positiva para hacer frente a este virus. ¿Qué, por tanto, que deberíamos volver a la situación de emergencia sanitaria? Pues, mire, en esto siempre ha dicho Euskal Arria Bildu que lo importante es conocer exactamente cuál es la realidad y ponerse de acuerdo y consultar con la comunidad científica y que sea la comunidad científica quien dé las pautas para tomar estas decisiones, porque yo no soy ni epidemióloga ni en el Gobierno, el Gobierno tiene un grupo de epidemiólogos, yo creo que hay que hacer caso a la comunidad científica y seguir las pautas que nos diga en cada momento la comunidad científica. ¿Y qué opina sobre el pasaporte verde? Ayer decía el presidente de Udel y alcalde de Gasteiz que las personas no vacunadas tendrán que hacer una vida diferente. Estamos viendo como también en algunos países europeos se toman medidas ya que diferencian a vacunados de personas no vacunadas. ¿Cree que deberíamos de ir por esa línea? A ver, la Organización Mundial de la Salud respecto a los vacunados y no vacunados dice que la vacunación tiene que darse únicamente cuando todas las demás medidas han fallado de alguna manera y cuando además el peligro de colapso en los hospitales y el peligro de colapso en la sanidad es grande. El pasaporte COVID, bueno, puede permitir saber quién está vacunado, quién no está vacunado, pero nos lleva a esa obligatoriedad de la vacunación. Yo creo que antes de tomar esas medidas puede haber medidas de educación de la población, de saber cómo está ocurriendo la transmisión, de cortar las cadenas de transmisión, etcétera, de manera que no lleguemos a hacer, no sé, grupos de gente vacunada, grupos de gente no vacunada, etcétera. Dejamos de momento la pandemia y hablemos de presupuestos. Lo primero, los de la comunidad autónoma vasca. ¿Están viendo una actitud receptiva por parte del gobierno vasco? Bueno, lo que yo quisiera es que el gobierno vasco no convierta este proceso en un circo, en una pantomima, una especie de gran hermano en donde una voz en off decide cuál es el concursante que sale del concurso y cuál es el que se queda en vez de hablar de las necesidades de la gente. Hemos observado durante semanas que el Partido Nacionalista Vasco ha intentado embarrar el terreno diciendo que con Euskal Herria Bildu no se podían hacer acuerdos. Un partido nacionalista vasco que ha jugado a ser la oposición de la oposición. Y ese relato ha saltado por los aires cuando Euskal Herria Bildu ha puesto encima de la mesa una propuesta que creo que es acorde con la situación extraordinaria que vivimos, que nos requiere adoptar medidas extraordinarias de carácter estratégico con la vista puesta a medio y largo plazo y con una propuesta que también da respuestas a las necesidades de la gente y las necesidades que ahora mismo tiene la gente. Entonces yo creo que lo que el gobierno tiene que dejar es de lado este juego perverso de quién se queda y quién no se queda y hablar de las necesidades de la gente. Y a partir de aquí ya veremos lo que dice el gobierno el próximo miércoles. Pues yo insisto en que la propuesta que hace Euskal Herria Bildu es una propuesta realista y para proteger a la gente en este momento muy concreto. Creo que tenemos retos importantísimos a los que hacer frente. El reto climático, el reto de la digitalización, el demográfico social. Y para ello yo creo que es importante que adoptemos y lleguemos a acuerdos políticos importantes para dar respuesta a todos esos retos. Y también creo que tenemos necesidades urgentes para las que hemos propuesto medidas urgentes, concretas dentro del presupuesto. ¿Ustedes creen que el gobierno vasco les quiere fuera de ese acuerdo presupuestario? Pues desde luego lo que hemos visto en las últimas semanas no parecía una invitación a que Euskal Herria Bildu pudiera estar dentro. En todo caso, insisto, yo creo que la situación es extraordinaria y que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder superar los retos que tenemos ante nosotros. Y esto es lo que Euskal Herria Bildu ha pretendido hacer. Hay quien dice que Euskal Herria Bildu sí puede apoyar o pactar presupuestos en Navarra, en el Estado, pero en Euskadi no. ¿Por qué? Bueno, yo esa pregunta se la haría al Partido Nacionalista Vasco y se la haría al señor Urkullu. Es por ellos, no es por ustedes. Bueno, yo se la haría a ellos porque nosotros desde luego en Navarra y en Madrid llevamos muchas semanas hablando del presupuesto, llevamos muchas semanas hablando de acuerdos políticos importantes para Navarra o para el Estado español y que en tanto en cuanto son importantes para el Estado español también lo pueden ser para la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Puzcoa. Hemos conseguido en Afarroa un acuerdo para la financiación de los ayuntamientos que creo que ha sido muy importante y ese trabajo ha requerido semanas y meses de trabajo. Esto es lo que hemos hecho en otros lugares y así ha sido posible un acuerdo presupuestario. Con Euskal Herria Bildu se llega a acuerdos, llegamos a acuerdos en la ponencia de autogobierno. Pero estamos trabajando en un acuerdo por la educación de este país o de la parte de este país que creo que puede ser importantísimo y fundamental teniendo en cuenta en qué situación se encuentra. Hemos llegado a acuerdos en asuntos importantes como la crisis climática. Se pueden llegar a acuerdos en tanto en cuanto nos pongamos a trabajar con seriedad y se quiera llegar a esos acuerdos. Cuando hay ese caldo de cultivo para llegar a acuerdos, Euskal Herria Bildu está en esos acuerdos y está en los acuerdos que protegen a la gente. El de educación, por cierto, ¿cómo va? ¿Cómo van ahora mismo las negociaciones? ¿Con qué partidos cree que puede haber un acuerdo de educación para este país? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Gobierno y lo ideal sería que, y es lo que nosotros hemos intentado poner encima de la mesa una y otra vez, que el acuerdo sea lo más amplio posible y que en este acuerdo tengan voz también todos los agentes que participan en el mundo educativo de este país, que son los que saben, son los entendidos en la materia. Nosotros estamos trabajando, creemos que es un acuerdo importantísimo en la situación en la que se encuentra la educación en este país, en una situación de atasco, con una demografía muy baja, con una segregación muy importante, creemos que es urgente que se dé ese acuerdo y desde luego lo dije ya en el Pleno de Política General, para el que ya estábamos trabajando en este acuerdo, que Euskal Herria Bildu se va a empeñar y va a poner todo lo que esté en su mano para que ese acuerdo pueda ser el mejor acuerdo posible para dar pasos fundamentales hacia una educación de calidad, una educación crítica, una educación que no deje a nadie atrás. ¿Lo veremos este curso? ¿Tocará repetir el curso o dejarlo para septiembre? Bueno, las previsiones del Gobierno son que lo veamos el próximo año, en el año 2022 a nosotros nos parecía que era un poco prematuro, porque cuando se quiere alcanzar un pacto de estas características, yo creo que sin prisa pero sin pausa, y bueno, sin pausa pero sin prisa, creo que es mejor profundizar en las materias que tenemos entre manos y hacer un buen pacto educativo. Volviendo a los presupuestos, en este caso generales del Estado, ¿hay avances? ¿Cómo están ahora mismo las negociaciones? Ahí está la derogación de la reforma laboral, que bueno, pues parece que sí va a ser finalmente una derogación. ¿No se les han concretado algo? ¿Algo para que ustedes puedan dar su apoyo? Bueno, nosotros lo que sí le hemos dicho muy claro al Gobierno de Sánchez es que cumpla con los acuerdos a los que ha llegado, con los acuerdos que ha firmado ya, por ejemplo, con Euskal Herria Bildu, que cumpla con su programa electoral y que no utilice esa arma perversa de decir que bueno, si no estamos nosotros en el Gobierno, si no está él en el Gobierno, el Gobierno alternativo puede ser peor. El Gobierno alternativo será peor si efectivamente Pedro Sánchez implementa las medidas que en su programa de Gobierno están, pero si no las implementa, si no da pasos en esa dirección, pues no habrá diferencias entre un Gobierno u otro. Insistiendo siempre que nosotros hemos visto una ventana de oportunidad con este Gobierno en Madrid, pero en todo caso será únicamente si cumple con los acuerdos. Euskal Herria Bildu siempre dice que estarán en los acuerdos si esos acuerdos tienen contenidos. Si no hay contenidos en el acuerdo, pues difícilmente podremos decir algo que sí, si efectivamente no está sobre el papel. Si no hay derogación de la reforma laboral, ¿estarán en ese acuerdo? Nosotros hemos insistido una y otra vez que no vamos a poner líneas rojas y que vamos a seguir trabajando para que se den avances en esas materias en las que creemos que es importante dar pasos adelante porque creemos que se va a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Con lo cual seguimos trabajando para que efectivamente se cumpla lo que se acordó con Euskal Herria Bildu que fue la derogación de la reforma laboral y se cumplan otras medidas que vayan en esa dirección. ¿En la dirección correcta va la reforma de las pensiones que planea el Gobierno español? Bueno, pues yo creo que es importante oír a los pensionistas y a las pensionistas en la calle y poner en valor esa lucha de los pensionistas y las pensionistas porque no es una lucha que se refiere únicamente a ellos. Es algo que nos atañe directamente a nosotros y a nosotras y a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y creo que los pensionistas no están reclamando nada que no hayan conseguido ellos mismos. Es decir, mientras dura nuestra vida laboral nosotros aportamos, todas y todos aportamos para luego tener unas pensiones dignas y eso es lo que tenemos que conseguir. No nos vamos a conformar con migajas no vamos a permitir que se retrase la edad de jubilación creo que todavía hay que trabajar mucho en este sentido para que efectivamente se puedan acordar unas pensiones dignas para ellos y para ellas y para nosotros y nosotras. Es un debate intergeneracional muy importante. ¿Cómo valora los primeros días de Nekuanduza en el Partido Socialista de Euskadi? Al frente, quiero decir, en la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi ese posible tripartito de izquierdas con EH Bildu, PSL, Carrequín, Podemos que el otro día decía Pilar Garrido desde Podemos que es cuestión de tiempo ¿cree que está cerca? ¿que está lejos? ¿que está exactamente igual que como estaba ido ya en día? Bueno, los primeros días de Nekuanduza son tan los primeros que todavía no creo que se pueda hacer ninguna valoración. El Congreso, si no me equivoco, es este fin de semana y lo importante en estos casos no es lo que se dice, sino lo que se hace. Sobre lo que decía Pilar Garrido pues efectivamente, yo también lo he dicho en más de una ocasión que pueden darse otras alianzas diferentes a las que se han dado hasta ahora pero creo que todavía estamos muy lejos de que se den esas alianzas no estamos tampoco en un periodo en el que se vayan a dar alianzas a corto plazo y ya iremos viendo. Y sobre las alianzas, volveré a repetir lo que le he dicho antes por ejemplo sobre los presupuestos haremos alianzas en torno a los contenidos que se pongan para hacer esas alianzas estar por estar, hacer por hacer no lo vamos a hacer. Hay alianzas de todo tipo que se puedan llevar a cabo tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con los partidos a los que hacemos mención ahora que son el Carrequín Podemos y el Partido Socialista y Euskal Darria Bildu estará en esos acuerdos en tanto en cuanto lo que se ponga encima de la mesa sea importante para este país y vaya a mejorar las condiciones de la gente de este país y tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con el Carrequín Podemos y con el Partido Socialista pues se pueden dar pasos en un sentido o en otro para mejorar la situación en este país. Es lo del poliamor que decía Otegi. El poliamor, bueno, lo decía así Otegi se puede decir de mil maneras, ¿no? Quiero decir, si podemos dar pasos durante toda la pandemia nos hemos dado cuenta que no tenemos las herramientas suficientes para hacer frente a una pandemia como la que hemos vivido y en este momento nos encontramos como le decía antes ante retos terribles como el cambio climático la digitalización, etc. Y tampoco tenemos herramientas suficientes para hacer frente a esos retos y tenemos que estar todo el rato mirando a Madrid en ese sentido tener otra relación distinta con el Estado y poder tomar nosotros las decisiones para cuidar de las personas que viven en Alaba, Vizcay y Guipuzcoa es importante y probablemente en ese sentido pues el Partido Socialista en este momento está lejos de Euskal Herria Bildu el Carrequín Podemos dice que está a favor del derecho a decidir hasta sus últimas consecuencias lo dijo, si no me equivoco aquí mismo miren Gorrochategui bueno, pues son acuerdos que podemos ir trabajando tenemos un acuerdo de bases y principios que es perfectamente válido Euskal Herria Bildu está en ese acuerdo de bases y principios y podemos seguir avanzando en ese acuerdo de bases y principios y también podemos hacer políticas de izquierdas que por mucho que el Partido Socialista haya estado acordando con el Partido Nacionalista Vasco no se han implementado en este país entonces queda mucho camino por hacer las alianzas en otro sentido pueden ser favorables para este país en todo caso siempre poniendo encima de la mesa los contenidos de esas alianzas El sábado reivindicarán la nación vasca en una manifestación ¿por qué? Pues porque Euskal Herria es una nación y tenemos derecho a decidir nuestro futuro y eso es lo que queremos reivindicar porque es necesario necesitamos esos instrumentos como le decía antes para hacer frente a los grandes retos que tenemos ante nosotros y para dar respuesta a las necesidades de la gente pero además el sábado queremos volver a reencontrarnos con nuestra militancia volver a reencontrarnos con la gente algo que durante la pandemia no ha sido posible y volver a reivindicar que nosotros queremos construir un país desde la izquierda desde la soberanía para la independencia un país más justo más digno un país desde el feminismo y todas estas reivindicaciones las queremos poner en la calle porque nosotros pensamos que la política hay que hacerla en las instituciones no cabe duda pero sin olvidar las reivindicaciones que oímos en la calle sin olvidar a la ciudadanía yo creo que este es un momento muy importante y creo que también lo hable con usted pero lo repito muchas veces porque me parece muy importante es el momento de poner a la ciudadanía en el centro de la política porque la desafección cada vez mayor de la ciudadanía con la política nos está llevando a movimientos autoritarios que desde mi punto de vista son muy preocupantes y el hecho de que Euskal Herria Bildu diga a la ciudadanía que la necesita que se ponga en el centro de la política que nos acompañe en el trabajo que tenemos que hacer con las instituciones bueno pues es algo que para mí es muy importante y que desde luego va a ser para Euskal Herria Bildu un motor muy importante para el trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos meses y en los próximos años ¿Hacen falta más mujeres en la política? No sé si ha visto este fin de semana el acto de otras políticas encabezado por Yolanda Díaz Sí, he visto ese acto bueno más me ha parecido que responde a un poco la descomposición que se ha dado a la izquierda del Partido Socialista durante los últimos años y a la necesidad de recomponer ese espectro en todo caso yo creo que hacen falta más mujeres en la política como hacen falta más mujeres en todos los ámbitos de la vida somos la mitad de la población y tenemos que tener la voz que nos corresponde y respecto a estar a la participación de las mujeres en la política pues me parece muy importante pero me parece muy importante que las mujeres estemos en política para hacer política como hacemos las mujeres no para hacer política repitiendo los tics que tienen los hombres en política entonces es importante hacer política de otra manera siempre que haya más mujeres haciendo política no cabe duda que bueno pues tendremos más posibilidades de que la voz de las mujeres se refleje mejor también en política como tiene que reflejarse en todos los ámbitos de la vida Usted fue la última candidata a la Nacari de H. Bildu una mujer la próxima vez en principio Arnaldo Otegi ya poderá presentarse sería un hombre ¿cree que si Otegi puede presentarse debería presentarse él a candidato a la Nacari? Bueno en los últimos años yo creo que Euskal Herria Bildu ha dejado claro que Arnaldo Otegi ahora mismo se encarga de coordinar el partido y de marcar las políticas que tiene que llevar a cabo Euskal Herria Bildu desde luego siempre en colaboración con la mesa política y siempre contrastándolas con nuestra militancia y siempre contrastándolas con los agentes sociales económicos de este país es el trabajo que está haciendo Arnaldo Otegi todavía queda mucho para esas elecciones y habrá tiempo para decidir cuál es el mejor o la mejor candidata a la Nacari creo que también porque lo hemos dicho siempre en Euskal Herria Bildu que el momento político también determinará cuál es esa persona y serán los militantes de Euskal Herria Bildu los que en última instancia decidan quién tiene que ser usted se ve con fuerzas en cualquier caso yo me veo con fuerzas pues Mayelen Iriarte portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco gracias por habernos acompañado es que recasco a su día bueno escuchamos